¡Vamos a ver si son todos recibidos acá, estos participantes divinos que tengo! ¿Cómo están? De verdad están bien, porque ayer la verdad que estresazo chicos. ¡Qué estresazo ayer, los últimos 20 minutos que el compañero tuvo que terminar el trabajo, el diseño que ustedes, claro, tienen todo en medio. Teresa estaba descompuesto. Vayan llamando ya a la ambulancia, porque va a ver que hay un tema de presión acá, de presión de verdad. ¿Fue mucha presión para ustedes, Mel? Uy, un montón. Para mí agarrar el trabajo de Juliana y decir, uy, ahora se lo voy a bardear, fue tremendo. Fue tremendo, fue tremendo. Lo dice con muchísimo amor igual, ¿eh? A mí lo que, yo le digo lo que se vio de afuera, se vio un hermoso resultado, la verdad que las notas no fueron, no estuvieron mal del todo. Y lo que se vio fue ese compañerismo, porque cuando llegaba el momento de evaluar los últimos 20 minutos que, por ejemplo, había hecho Daniela con el tema de las borlas, se los veía sufrir. Y eso a mí particularmente me gustó, porque yo dije, ah, no, de verdad se respetan. Es que, perdón, me parece, hablo por mí, me parece que nuestras diferencias personales son personales. Ahora a la hora de meterle con el trabajo al otro, me parece que hasta ahí llega la diferencia. Yo la verdad que no vi nada que se lo arruinó, no sé. ¿Ustedes qué sintieron? No. Yo no hubiese sido divertido arruinarle el trabajo a otro. No. Sí, podría ser divertido. ¿A quién te hubiera gustado arruinarle el trabajo? A Fabricio. Te creo. ¿Quién pensás que es más peligroso como competidor acá en Corte y Confesión, colección 2019? Me lo decís, ya, ya, te lo digo, Fabri es peligro. ¿Ignacio? Sí, Fabricio. Yo también me tendría miedo a mí mismo si no fuera yo. O sea, por lo que ustedes están diciendo, ¿ganá Fabri esta competencia? No, no, yo dije peligro. No, no, primero que pase un desafío final conmigo. Ahí quiero verlo. Ok, ahí, no, porque si no, si se van a tirar todo para atrás. Ese se ve mi fuerte, yo te espero ahí. Si ustedes consideran que Fabricio es el competidor más fuerte, lo que yo les recomiendo es que se pongan las pilas y ya empiecen a pensar en superarlo. Por eso el desafío de hoy es súper, ultra, mega, importante. Y paso a decírselos. ¿Qué les parece? Ya. Atención, participantes, que les va a encantar esto. Bueno, acá lo que tienen, primero les voy a decir lo que tienen que hacer, después les voy a decir de qué se trata. Tienen que brillar. Volar con creatividad, recuerden, brillar, volar con creatividad. Es algo que nos tiene que dar show absolutamente, espectáculo, escenario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las dos diosas más grandes, ultra, mega figuras de reinas del pop. ¿Quiénes son las reinas del pop para ustedes? Para mí, hay una, primero. Madonna, la reina. Madonna. Madonna. Madonna única. Y después salió la otra, que era como la competencia. Sí, podría ser princesa, a pesar de que tiene un nivelazo. Estamos hablando Lady Gaga. Lady Gaga. Muy bien, entonces, tienen que hacer el vestuario para el show de estas dos reinas. Vamos a ver los tapes. Ahí las tenemos. La verdad que necesitamos lo mejor de ustedes acá, ¿eh? Aparte de la creatividad, se tienen que inspirar. Porque estas mujeres a mí, Madonna particularmente, me ha inspirado. La verdad que nos tienen que sorprender de verdad, ¿eh? Acá las tienen. Es ropa para show. Recuerden que ya hablamos del tema de la ropa para show, ¿no? El vuelo que tiene Lady Gaga, no se puede creer. La voz que tiene Lady Gaga. Diosas totales. Adelante, entonces, el jurado para que nos cuente un poco la complejidad y lo que tienen que apuntar. ¿Hacia dónde van? Adelante, Fabiancita, ¿cómo anda? Me canché. ¿Todo bien? Muy bien. Vero de la canal, que se vino bastante pop, te cuento. Hola, Verito. ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo va? Vamos a ver la vueltita de Vero, que no nos puede faltar. Ahí está. Látex. 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 Totalmente. Bueno, Diosas, voy directo a Vero por un tema de que hay fuerza, hay iniciativa, hay femineidad, hay show, hay arte, hay creatividad, todo eso y más. Todo y más. Son dos diosas, yo las amo las dos. Tuve la suerte de vestir a Lady Gaga. Atención, atención. Yo tuve la suerte de hacerle un vestido a Lady Gaga, que era un vestido todo rosa, de pelo, ella lo vio, yo lo presenté en un desfile, bueno, me lo mandó a pedir, para mí es un orgullo eso. La verdad que vestir a estas mujeres que tienen una impronta muy fuerte, que son... Están femeninas. Son eso, te iba a decir, o sea, la impronta es muy fuerte, pero no dejan de ser femeninas, de ser sexys, de marcar identidad. Tienen todo, tienen todo. Así que chicos, para mí hoy tienen para lucirse y para usar la creatividad al máximo. Bueno, ¿en qué se tienen que concentrar, Benito? No, bueno, se tienen que concentrar en la fuerza que tiene que tener esto. Acá, sin dudas, aparte de volar ustedes, tiene que ser muy fuerte la imagen. Tiene que ser más escenográfico, pero no por la cantidad de cosas que le pongan, tal vez, sino porque sea bien claro, fuerte, contundente, que yo no tenga que pensar qué quisieron hacer. Así que hoy es el día para volar y para hacer algo power. Tienen 90 minutos entonces. Nada más para enfrentarlos a ustedes, con las ideas, la creatividad propia, hasta dónde van a volar hoy. Solo eso, para terminar el desafío. 90 minutos. Que ya se fue uno, te cuento. ¡Uy, Dani, qué maravilla ese material! ¡Ay, sí, amé esto! Amaste, ¿no? Sí, sí. Sí, es la única que exclamó cuando vio el material. Muy bien. Fabián, te invito a que bajes al taller. Bueno, vamos a ver. Nosotros nos vamos. Como un calado de láser, ¿no? A observar. Sí, un caladito. Acá hay unos zules para hacer el pantalón de Vero. ¿Y qué pensás? ¿Qué podés llegar a hacer? Se me ocurre... Bueno, a mí me gusta trabajar mucho con estructuras, así que hacer ballenas. Bueno, esto que hablábamos como de volar y qué sé yo, viste que ella trabaja muchísimo con... ¿Vos qué tocó? Le diga acá. Ella trabaja muchísimo con... Volúmenes. ...las críticas y sobre todo la crítica del uso de pieles. Entonces, si trabaja con plumas, esta cuestión como de hacer una armadura, una jaula con pájaro adentro... Bueno, le voy a hacer un sentido artístico. Artístico. Sí, como siempre. ¿Y Juliana? Buenas tardes. Tengo a Madonna. Mira que todos los días no va a haber un 9, Juliana. No, seguro. Ojalá. Me gusta esta pasamanía que tenés acá. Sí, me encanta. Que es como una malla metálica que se puede cortar, ¿no? Sí. ¿Y cómo la pensás? ¿Cómo pensás hacer el diseño? Estaba iniciando, creo que voy a usar el... ¿Qué tocó, Madonna? Madonna. El sostén ese típico que ella tenía en forma de cono. Me gustaría hacerlo. ¿Sabés hacer y practicaste una vez? No, pero estimo que tiene que ser... Guardalo como para último momento, por las dudas que no te salga y tengas un plan B. Bueno, piense, piense. Hay que pensar. Arranca nomás. Juan, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? ¿Qué te tocó? Me tocó Lady Gaga. Lo que yo pensaba por ahí era... A ver si tengo el lápiz. Bueno, partir de bases como de las que yo conozco, que son como las que me siento un poco más cómodo, que con estas telas por ahí... Entonces, combinar este negro con dorado para que le marque un poco más la silueta, pero abajo dar una estructura circular en este material para que le dé movimiento. Lo mismo arriba, con un top. Ojo que no se vea un top como medio bailante, ¿no? No, que quede rígida, es la idea. Pero ¿cómo le vas a hacer rigidez? Con ballenas. No, no, acá tengo. Pero aparte de la ballena, ¿le vas a poner una tela armada? La idea, sí, o sea, es como con la entretela. Vetele, vetele, Juan. Vetele, vetele, vetele. ¿Vetele, vetele, vetele, vetele. Vetele, 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 vetele. Ah, bueno. Menos mal. Atención participantes Atención Adivinen cuánto queda 60 minutos para terminar el desafío Nada, tiempo récord Tiempo récord porque hoy es bastante complejo Porque tienen que realmente Hacer dos figuras importantes Dos reinas del pop Una reina y una princesa Y espectáculo, show, brillo Ignacio Bien, muy concentrado Muy bien, entonces no les digo más nada Sigan trabajando a full ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Hola ¿Melisa? Voy a hacer a... Bien A Madonna Es una Madonna Veo por los conos Le hice los conos Bien representativos Me parece que esto es algo que marco mucho ¿Esto es una falda? Sí Una semifalda Es una semifalda Que la planteé con una tela no convencional Que es bien transparente Una falda que da medio miriniaque Entre miriniaque y... Bien artística me la imaginé Para que resalté Sí, acordate que tiene... Porque te la estás imaginando también para show Sí, totalmente Acordate que tiene que ser fuerte Bien show, bien show, sí Contame un poco Gerardo ¿Para qué lado vas a ir? Mirá Estoy por hacer... Esto es un aire Pero muy muy apenas muy sutil Españolado Sí Mezclado entre lo español Que a Madonna por supuesto le gustaba muchísimo Sí Vas a acordar a la isla bonita Sí, pero... Pero un poquito más sofisticada Pero otros colores Sí La idea es trabajarlo en formas de picos Para alargar la línea de las piernas Una combinación de flecos Y volado Que es lo que estoy haciendo Así asimétrico Hacia un lado Viste que los volados Las terminaciones de los volados Los vivos Pueden hacer que quede como medio... Igual hay un juego entre plata y negro Y eso que es como... Como es solamente un volado de un costado Me parece que es más el movimiento Que le va a dar que otra cosa Bueno Que resulte... Cuidado con el tiempo Sí, estoy para atrás Esto es para... Por eso Sí Exactamente Cuidado con el tiempo Todos Chicos Los voy a dejar trabajar Cualquier cosa Gracias Matilda ¿Te harás esto ahora? Me avisan Gracias Lo re veo acá eso Sí, es re conceptual Sí, me encanta ¿Cuál era tu modelo? Justina Me gusta Creo que le va a quedar Justino Igual por lo que veo están todos bastante cebados Me gusta lo que veo en general Sí, sí, sí Che, ¿y vos, Juli? ¿En qué atlas? Yo vengo súper atrasada Me puse a hacer una falda para un saco con una trama que me quedó horrible Y bueno Tuve que cambiar de plan ¿Cambió de plan en el último momento? Sí Estoy muy nerviosa Atención participantes Atención Solo quedan 30 minutos para terminar el desafío Solo 30 minutos Y le damos la bienvenida a nuestro diseñador estrella de corte y confección colección 2019 Fabián Paz, adelante por favor Hola Andrea, buenas tardes Buenas tardes chicos Hola Fabián ¿Cómo va? Hola Fabián, qué bueno tenerte Hoy el desafío es bastante complicado Estamos hablando dos reinas Una reina y una no tanto, para mi gusto Reina es Madonna Estamos hablando de la reina madre y la posible sucesora Exacto Yo entonces te pido que los aconsejes y los guíes Bueno, buenísimo Vamos a empezar por acá Ignacio, ¿cómo va? Bien, bien ¿Cómo venís? Bien, yo tengo Lady Gaga La base es un body En realidad por encima va esta falda Es así Tiene dos muñequeras que van a la mano Jugado, ¿no? Sí Y atrás tiene todo abrojo Porque después se la abre y queda O sea, para seguir con el show cómoda Queda con aquello Bueno, muy bien Seguí que falta poco tiempo Dale, gracias Tere Aquí andamos Terminando con un birrete Estás con la tijera loca ¿Qué estás haciendo? Sí A ver Para completar el look Un birrete Porque la vi en un video ¿Te faltó agregarle nada? Pluma, transparencia, brillo, piedra Bueno, me pidieron ¿Algo más te faltó? No, nada más Nada más No, igual está bien Está bueno Por eso ¿Plumas que va a tener nada más las sombreras? Solamente Si la ves poco Tuve miedo de poner No, miedo no hay que tener Ah, ¿no? No, miedo no Ay, pero recién me hiciste No, pero el miedo te paraliza Sí, es cierto Al contrario Tenés que dejarlo No, por eso te pregunto ¿Te parece que le pongo más? No, la pregunta me encanta Tengo tendencia a complicar En vez de simplificar Y eso es lo que me juego en contra Digamos que me sobreexijo Fabricio Hola ¿Cómo estás Fabián? Me quedé ciego Porque era un show Sí, sí, no, me doy cuenta Hice este body Estoy poniéndole todos esos flecos a mano Y arriba ¿Y arriba qué? Porque vos siempre sorprendés Sí Creo que hay mucha expectativa Así que vamos a ver si se hace realidad Bueno, yo creo que sí Sí, qué seguro, eh Y bueno, es lo único que tengo La seguridad Muy bien No tengo nada más Hay muchos abajos buenos Y muchos muy feos Pero me parece que hay uno Que es el que entendió El show Y lo que significa Hacer un vestuario para show Atención participantes Solo quedan ¿Cuánto? Diez minutos Diez minutos para terminar el desafío de hoy Vamos a ver qué pasa con Madonna Con Lady Gaga Con show Con escenario Con artistas de primer nivel Inspiración femenina total Atención 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 Ya tienen que Y terminando, ¿no? Pues imagino que ya está Ya está todo muy claro ¿Hay alguno que está en shock? A todos Perfecto Muy bien Si en este momento dudan de algo Resuélvanlo rápido Porque ya Ya Queda un minuto No, mentira No, mentira No, no, no Pero casi Chau, chau Pero mira Mira la primera No hay otra No hay otra ¿Eh? Yo veía aquí Por ahí Por ahí Y esto Ah, ¿se le vamos a poner o no? Juli, ¿venís muy atrasada? Sí Bien, ¿te podemos ayudar de alguna manera? Gracias Yo sé que me ayuda, no es la que más conviene No, pero ayer demostraste que me podés ayudar Bueno Pero, ¿qué te pasó con el vestuario? ¿Playaste más de lo que podías hacer o...? Claro ¿Ustedes le piensan tapar los pezones a Madonna, no? Porque hay mucho que... Ya no muestra pezones la señora Me encantaría, no No taparlos Tiene 60 años Me dice, piensa que Madonna tiene todavía 15 años Que anda mostrando los pezones por la vida No, chicas No vamos La señora Madonna no muestra mal los pezones Ya está, ya pasó Bueno Es una Madonna joven Pero sí, los voy a tapar En realidad me encantaría así No, eso me gusta Eso que va a ir atrás Claro Pues ya la señora Madonna no anda mostrando los pezones Pero no estamos haciendo una Madonna Claro Nosotros estamos haciendo una Madonna Es la Madonna de Jean Paul Gaultier esta Ah, claro, con Jean Paul Gaultier esta Ah, claro, con Jean Paul, ¿no? De la venta Por eso no, no Ah, me gusta eso Le sumo un montón No, Tere, no tengo En serio ya tengo mi pistola Bueno, no importa, no importa De pronto no llego con el tiempo Eso me está pasando Y tengo que ir postergando cosas Atención participantes Solo queda un minuto Un minuto Vamos Tienen que estar a la altura total De las circunstancias Hoy tenemos que ver En la pasarela de corte y confección Colección 2019 A Lady Gaga y a Madonna Yo No soy quien para evaluarlos Pero veo un avance Veo que esto va a estar Buenísimo No se lo pierdan Los van a sorprender Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y se terminó Ya está Congeladitos Muy bien Habrá alerta en el taller Sonará esta alerta Sonará esta alerta Por ahora les doy un signo de interrogación Nada más Así que estén atentos Vayan a montar a sala de maquillaje Y peinado a sus modelos Por favor Y a ser verdaderas estrellas Verdaderas reinas Realmente las veremos acá Desfilar o no A ver Matilda ¿Qué están haciendo los participantes? Bueno Chicos Acá En maquillaje peinado Quiero ver un poquitito Cómo van todos Quiero empezar con vos Mel ¿Te puedo ver un poco? Sí A mí me tocó Lady Gaga Sí Le armé como este Corpiño de cadenas Sí Con esta falda Que es todo como un Entretejido de elástico ¿Eso está cocido? Está pegadito ¿Eso está ahí pegado? Sí, tiene los strass Después tiene armado Esta especie de arnejo En las sombreras ¡Qué bomba! Mirá Ya tiene rey dominados Igual ¿Y podés caminar? A ver Camina Tranquila Pero camina ¡Wow! Me encanta Es muy buena alumna Muy buena alumna ¿Qué más? ¿Cómo lo ves? ¿Esto fuerte? Abrí y demostrarle Cómo es el Cómo es la temática Sí Esto en realidad Ella entra Lo abre Camina un poco Y después La falda Se desmonta Y queda un body Bueno Sí, está bien Me gusta el maquillaje La peluca Está bien Otra vez La gallina La gallina matada Y bueno Pero es una crítica Hacia la gallina matada Otra vez me dijiste Lo de la gallina Y dije Bueno, porque esto Te juro que yo lo vi Cuando lo hacías Y me parecía genial Sí Que te inspiraste un poco En la corona de Vero Sí, bueno Un poco Hice la corona Me encanta Porque lo veía de lejos Puesto en el maniquí Dije Esto la rompe Acá Y con la pluma no Y me parece que A ver La pluma abajo Por ahí te digo que sí Pero acá ¿Qué es esto? Sacale las plumas adelante Porque me parece Que esto es demasiado Es un consejo Tienen que También tienen que pensar En que A ver En algo conceptual Es que precisamente Ese es el concepto La demasía De la De la De los animales Precisamente Y las jaulas Que producen todo esto O sea, mirá La intención es Un montón de gallinas Ahorcadas Dentro de una jaula No Sácaselo Porque no Acá nadie quiere Que aburquemos gallinas Por favor Y bueno Esa es la crítica Y bueno A Matilda no le gusta nada El nuevo Metabolic Green Ayuda a reducir las grasas Y disminuir el apetito Aprovechando tus actividades diarias Nuevo Metabolic Green Ahora con Kla Más té Y café verde Mirá Con el nuevo Metabolic Green Y lo que haces cada día Vas a verte como querés Tu vida cotidiana Es lo que necesitas Para verte mejor Porque además de Kla Tiene té verde Y café verde Que te ayudan A reducir las grasas A disminuir el apetito Y a mantener tu nuevo peso Metabolic Green La alegría de verte bien Muy bien Ya estamos con esta pasarela Que está esperando El resultado de los diseños De los participantes Bueno Entonces directamente Voy a los agradecimientos Gracias a las marcas Que nos ayudan Para realizar Estos desfiles espectaculares Pro música Por los instrumentos musicales Macor Distribuidora Mayorista de artículos De mercería Y lanas telasportmetro.com Muchísimas gracias Antes de empezar ¿Qué premio tenemos? El ganador Va a recibir su premio En efectivo Para su propio emprendimiento Y también tendrá Una beca Para estudiar Cualquiera De las cargas Que ofrece La escuela argentina De moda Muy bueno Muy bueno Excelente Vamos a comenzar Entonces con el desfile De esta tarde Adelante La modelo de Juliana Nadia Como Madonna Vamos Nadia Vamos La reina de hip hop Ah bueno 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 Excelente Buenísimo Muy bien Nadia Bravo Bravo Seguimos con La modelo de Melissa Julieta Como Madonna También A ver Julieta A ver El ocaso La modelo rebelde Claro Oye Está increíble Brillante Qué lindas Están las chicas Seguimos con La modelo de Gerardo Silvana Adelante Como Madonna A ver Silvana A ver Ah Mirá Madonna Mirala Ninguna Ninguna Se anima A hacer Un pasito Pop Y está Bien Excelente Bien Gran trabajo Muy bien Bravo Seguimos con La modelo de Las Messi Micaela Como Madonna También A ver A ver Micaela A ver A ver A ver La pequeña Madonna Un temazo Ay chicas Me encantó Bien Muy bien Mica Con ese movimiento Típico de Madonna Bien Mica Bien Muy bien Muy bien Bien Matita Vamos Felicito Se viene La modelo De Teresa Camila También Como Madonna A ver Entonces A ver A ver A ver Ah Bueno Muy bien Camila Madonna Que linda Muy bien Camila Excelente Entonces Se vienen Las Lady Gaga La modelo De Mel La modelo Sofía Adelante A ver Sofía A ver A ver A ver A ver Era vos Toda la onda Bien ahí Sofía Dale Animate Bailá Bailá Explotá Sofía Bien Y está perfecto Es Lady Gaga Excelente Seguimos Con la modelo De Ignacio También Sofía Y su Lady Gaga A ver Con un temazo A ver Sofía A ver A ver A ver Brillante el trabajo Ay Que lindo Nacho Claro que si Epa Ah bueno Lady Gaga Cuidado Cuidado ahí Bien Excelente Con sorpresa Y todo Bien Nachito Seguimos con la modelo De Fabricio Caterina Dejá de sacarte Bravo 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 Fabri Gran trabajo Fabricio Eso 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 Claro que si Caterina Dejá de sacarte Cosas Puro Lady Gaga Mirá 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 Increíble tu trabajo Caterina Y es eso Muy bien Brillante Bravo 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 Impresionante Donde se desfile Fabricio Te felicito Exacto Sigue la modelo De Daniela Justina Con su Lady Gaga Vamos Justina A ver A ver A ver A ver Ah bueno Bueno Guau Que trabajos Brillantes Y es Lady Gaga Claro Muy bueno El estilismo Es verdad Si Si Excelente Muy bueno Daniela Bravo Seguimos Con Juan La modelo De Juan Mercedes Adelante Con su Lady Gaga Vamos Mercedes A ver A ver A ver Ah Con guitarra Y todo Mirá Muy bueno Y es eso Me encanta La esencia De Lady Gaga Excelente Juan Precioso Bravo 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 Bien Juan Bien Bien Me encantó Ahora es un desafío Que obviamente Le va a costar más A quien Le cuesta un poquito Más volar A quien le cuesta más El show El escenario Así que vamos a ver Que dice Vamos a comenzar Con la parte más difícil De este programa Que es El jurado Que va a dar su devolución Adelante Juliana Y va a comenzar Fabiancita Hola Juliana Hola Nadia Bueno Te tocó representar a Madonna En líneas generales El pensamiento Me gusta Está bien confeccionado Quizás atrás El body Le queda un poco Largo De tiro Las sombreras Quedan un poquito raras El hecho del cuello Y la corbata Me gusta mucho Está bastante bien Allornado El tema del cono Aunque es un poco Obvio también Y también Con respecto al estilismo Hay unas cosas Que tenés en cuenta Siempre cuando es escenario Que los aros Se mueven demasiado Le pueden molestar Y puede que quizás Tampoco sea Del estilo de Madonna El resto del make up Y del pelo Está muy bien Te voy a poner Un 5 Bueno Gracias Bueno Vero de la canal Bueno Juli Bueno Primero El detalle Que ya te lo dijo Fabián Del tiro Del body Que la verdad Le tiene que quedar impecable Y lo que me pasa Es Que siento que está pobre Siento que Todo el estilismo De arriba Es para Madonna Más social Y del cuello Para abajo La siento como más Para un show Y si es para un show Me falta fuerza Bueno Para mí hoy es un 6 Bueno Benito Que tiene su voto secreto Juliana La verdad La verdad que si Se ve Pobre Le falta Si le falta Por más que Hay buenos detalles De terminación Me gusta la idea En general El cuello Coincido con Vero Que el maquillaje Y el pelo También Están poco Pero bueno Mi nota Secreta Bueno Gracias Juliana Muchas gracias Seguimos entonces Con Melisa Y su modelo Adelante Por favor Fabián Bueno Melisa Todo Digamos El total look Me entretiene mucho Salvo los conos Los conos Que te quedaron Demasiado largos Demasiado puntudos Y quizás Por ahí Los tendrás Que ver adecuado Un poco Al busto de ella Si bien En líneas generales Lo veo Lo veo Armónico Me gusta mucho El peplum Que le pusiste De vinilo Con esos vivos Como armaste El encastre Las cintas Hay un matillo Que está bueno Y los conos Me tiran para atrás Melisa El puntaje Para hoy Es un 4 Bueno Gracias Muy bien Vero de la canada Meli A ver si los conos No los puedo mirar Están como Demasiado exagerados Y aparte No le calzan bien Tiene uno más arriba Que el otro Tiene una impronta En el En la sobrefalda Que Que por ahí Me da más Lady Gaga Que Madonna No termino De entender bien Lo que quisiste hacer Me parece Que te exigiste Un montón Y que Que no sé si es el camino Que tenías que tomar Porque No lo veo Pero elijo Tampoco Hoy para mí es un 5 Bueno Gracias Muy bien Benito Melisa No sé No sé ¿Qué pretenden Que cortes no están hechos Por eso Sino que reutilicé Una falda Que me arrepentí Y la descarté A último momento Bueno Con respecto A lo que terminás De decir Como que me cierra más Y ahora veo Que por ahí Que es un agregado Que por ahí se lo agregaste A último momento Que iba a ser Otra tipología Y terminó siendo Esa especie de cola Enroscada Yo se lo hubiera sacado Y hubiera dejado Esa faldita Tipo charleston Con flecos Y el body El corset De ese Que es demasiado grande Sí, es alto En realidad Porque debería ser Ahí Sí Yo tenías que haber medido Antes Podría ir a la modelo O tomarle bien las medidas Veo que hay buenas Intenciones Con Un acabado Que No me termina de convencer Ok Para mí Gerardo Hoy el voto Va a ser un 5 Bien Está bien Muy bien Vero de la cámara Bueno Gerardo A mí La verdad que esta vuelta No me gustó nada Siento que el corset Le queda muy grande Que Esos flecos Los podrías haber cortado En punta En vez de dejarlos rectos El volado No me gusta No veo Tu confección Tampoco ahí Porque no lo veo Por el hijo Sí Así que Para mí Hoy es un 3 Uhhh Está bien Está bien Gerardo La verdad que Me parece pobre En un punto No me gustó el escote Realmente quedaba muy Muy separado Y muy alto No se entendía Si es que le quedaba grande Si era balcón Si era La verdad que No No la veo ahí Así que Mi nota es secreta Hoy Gracias Gerardo Siguen las Meji Entonces Con su modelo Micaela Vamos a ver Que dice Fabián Cita Que la está mirando Con una rigurosidad Hola chicas En líneas generales Tiene bastantes tiras Y líneas Las botas Le quedan Bien No me gusta tanto Esos pantalones Transparentes Por ahí quizás Son difíciles para alguien Que va a bailar Durante mucho tiempo Me gusta el estilismo Del bastón Igual el pantalón Es para que se pueda sacar Sí se puede sacar A ver sacárselo Tiene los broches Para que Si es en show Se lo puede sacar A ver sacárselo Eso tiene que salir Del show Para sacárselo Bueno Se lo pueden sacar Los bailarines Puede ser Sí Lo pueden hacer En una coreografía Se lo sacan Los bailarines Se lo sacan Se ve la magia Muy bien Carolina Ahí Me gusta mucho Cómo definen sus diseños Eso está bueno Pero No me termina De convencer Para mí el puntaje Hoy es un 4 ¿En serio? Un 4 Fabiancita ¿Sos ciego? Nunca te gusta nada De lo que hacemos Bueno Muy bien Vero de la canal Tenemos que dar justicia A ver Chicas me encantó Justicia 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 Es buenísimo Lo que hicieron Tiene una estética Sexy Pero refinada La beba Madonna Ahí El pantalón Se lo pueden sacar En una coreografía Los bailarines Y Yo les voy a bajar Como unos puntitos Pero porque Siento que el cuello Le falta el pie del cuello Para que les calce Perfecto Para que quede bien redondito Sí Porque tiene la corbata Y es lo único Que me hace un poquito De ruido De que Si tuviese ese pie de cuello Y la corbata Encajase Justo Tendría mi mejor nota Ok Es solo por eso Que le bajo unos puntos Para exigirles más Porque las veo evolucionar Y sé que pueden Para mí hoy es un 8 Gracias Bien Eso Megis Vamos con ese 8 Entonces ¿Qué dirá Benito Fernández Que va a definir un poquito Si la nota va Para arriba O termina abajo? A ver A ver Megis Me parece una buena propuesta Este Me parece interesante Novedosa La transformación De las Las tasas Típicas En ese corpiño Me parece genial Esa cosa De masculina Me parece que Tiene que ver Con una evolución El cuello Me gustó Que le pusieron adentro ¿Qué tiene adentro? Tachas Tachas Sueltas El estilismo Me gustó mucho Pero bueno Hoy mi voto es secreto Bueno pero le gustó Bien Vamos Vamos entonces Gracias Gracias Megis Gracias Micaela Viene Teresa A ver Vamos entonces A ver ¿Qué dices Fabián? Bueno en líneas generales Me parece que a la modelo Le calza bien Las tipologías El corset Las calzas Me parece que bueno Es un poquito pobre Desde el punto de vista Del pensamiento Me gusta la idea De los flecos No le veo Lo que siempre te decimos Por ahí Es un gran vuelo Quizás las sombreras Con las plumas El birrete me gusta Pero se lo hubiera puesto Como más sobre la cara Como agregarle un poco De fuerza Para una Madonna Que siempre tiene Mucho mucho Pensamiento Cuando sale Al escenario Bueno Teresa Para mi Hoy el puntaje Va a ser un 4 Bueno Vero de la canal No tampoco No me gusta Bueno Estoy preparada Para partir pronto Lo veo Le calza súper bien El corset No diga eso Teresa No perdón 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 No digas eso Estamos hablando De un desafío No tenés que decir Estoy preparada Para partir pronto De ninguna manera No 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 Teresa No no Teresa No Me siento mal Porque no estoy acostumbrada A pasar por estos trancos Entonces Es como que me Me aplasto Teresa a la final Vos uno de los grandes valores De este programa Por favor Teresa a la final Teresa a la final Teresa a la final De verdad No quiero eso No quiero No quiero Vamos Tere Vamos Tere Te exigimos ¿Por qué? Porque sabemos que vos podés O sea Si yo no te exijo Es como que Que no estaría bien Haciendo mi trabajo Yo sé que vos podés O sea Yo ya sé que vos cosés Súper bien Porque de hecho El corsé Ella que tiene mucho gusto Le calza impecable No se le desboca Se la ve caminando cómoda Está contenida Lo que pasa es que Tengo que Que puntuarte Por lo que es este desafío Y yo no veo a Madonna Es más De hecho el pelo Con todo respeto La veo más a Shakira Para mí hoy es un 5 Bueno Gracias Benito Teresa Me parece que Que no hay que Bajoñarse No es tu historia Esto Me parece que Nada Tenés que crecer Evolucionar Pero sin Sin quedarte Bajoñada El show Se ve que no No te sale Y no No tiene por qué salirte Un show No hago todo Ni sé hacer todo Ni Ninguno de los que estamos acá Entonces Tenés que tranquilizarte Ir por donde vos sabés Que podés crecer Y que podés evolucionar Y volar Hoy la nota mía Es secreta Gracias Gracias Tere querida Se viene Mel A ver Cómo le va A Mel Entonces Con su Lady Gaga Hola Mel Hola Sofía Bueno Es el primer look que vemos De Lady Gaga Los anteriores eran de Madonna Con respecto al estilismo Me gusta la parte De pelo y make up Esa especie de Media nipón Anime Me gusta Me parece que es interesante Le da un gran aporte Al Al Total Total final El resto Me parece que está muy bien Creo que es un desafío Que te cuaja Bastante bien En el sentido que Por ahí vos estás acostumbrada A hacer este tipo de vestuario La falda le queda un poquito chica Me gusta la idea Del entrecruzamiento De las De las Tiras Tiene un pensamiento Me gusta Que hayas mejorado Y no hayas pegado Como las otras veces En el corpiño Los canutillos No sé qué Lo que pegabas En este son todas Cadenitas cocidas Y se lo ve Fuerte Al Al conjunto general Te quedó muy bien El desafío Mel Un 8 Bueno Cerca Un 9 10 Un 7 Uy Muy bien Wow Gracias Gracias Muy bien Vero de la canal Mel Te felicito Es alucinante Re veo Lady Gaga Me encanta como trabajaste el corpiño Se ve súper bien Tiene un buen lejos Y un buen cerca Que es muy importante Me gustan las sombreras El estilismo Siento que la falda Te quedó un poquito Justita En la segunda cadera Que si tuviese que bailar Estaría como Medio robótica Salvo ese detalle Que le faltó un chiquito Pero lo demás Está impecable Así que para mí Es un 9 Muy bien Vamos Mel Seguimos con Benito Fernández Voto secreto A ver Mel Evidentemente estos desafíos Son para vos Me parece que lo sabés interpretar Sabés lookearlo Sabés dar una temática Me gusta el juego de texturas Que armaste Cómo Cómo enganchaste los Los elásticos Con los Afileres de gancho Esto te calza bien Pero no te No te Quedes ahí No Necesitamos que crezcas En otros En otros Desafíos Que son muy flojos Y que no le pones Tanta garra Y tanta intención Hoy para mí Es Mi mejor nota Gracias La mejor nota Mel Te felicito Bravo chicas Viene Ignacio ¿Qué tenés en la mano ahí? La falda ¿Y le vas a poner la falda o no? No, no No, lo necesitan Bueno, muy bien Vamos a comenzar entonces Con Fabiancita Que serio se puso Bueno Ignacio Siempre que elijas una opción De poner un aditamento En este caso Como fue la falda Y sacársela Siempre está seguro Al 100% De que quede prolijo El hecho de que Cuando ella Llegó a la punta De pasarela Y no se la pudo sacar Es este Sí, viste que estas cosas A lo mejor las pruebas Fuera de cámara Y te salen Después de las pruebas Y no te salen Sí Pero esto es como Esto es como Justo dando vuelta La acróbata Y cae del piso Y se muere Lo que se ve es eso Por favor Te pido Bueno Ignacio No puedo pensar Mucho más Porque todo me lleva A la falda Que no se podía sacar El body le queda bien Un solo hombre Pusiste algunas tiras Ahí de brillos Y demás Pero dista mucho De tus trabajos anteriores Ignacio Bueno Hoy son dos Gracias Vero de la canal El body está prolijo A ella le calza bien Me gusta el look Que le diste de pelo De make up Sí pienso en la falda Porque bueno Le puede pasar a cualquiera Pero en medio de un show Es como el que le pisó La capa a Madonna O sea Es lo que queda Siento que le falta fuerza Que si le sacas esa falda Que por ahí el dorado impactaba El body No me dice nada ¿Sí? Para mí ha sido un 6 Gracias Benito Ignacio Bueno Coincido un poco Con lo que dijeron ellos Que no me terminó De comenzar con el body Sí como le pusiste Las cintas que caen doradas Que se doblan Que se ve el atrás Que es plateado Hoy no fue mejor Está bien Muchas gracias 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 Ignacio Entonces Y se viene Juan A ver Juan ¿Cómo venimos hoy Con esta Lady Gaga? Fabián Juan Me parece que Tuviste bastantes ideas Y no todas quedaron Bien terminadas Es vistoso por el color Yo creo que te coincidió También que te trajeron Esas telas Y bueno No me gustan por ahí Los recursos De armado No sé Las mangas yo las veo Un poco largas En el sentido que vos Me parece que son show Y demás Pero no sé si lo usaría Una cantante En un escenario Y la falda Con ese godet De 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 ballena Lo veo Esa es una buena idea Mal llevada a cabo Hay un batido Que no termina De comenzarme Para mí El puntaje Es un 4 Gracias Vamos bombero de la canal Bueno Juan A mí lo que más me gusta Son las mangas Porque creo que es lo que más drama tiene Y me parece que en un escenario Eso suma un montón A mí No es que No me mata Pero Pero tiene algunos detalles Que sí me llaman la atención Así que espero que sigas evolucionando Y hoy es un 7 Bueno Muchas gracias Muy bien Muy bien A ver Juan Me parece que hoy Sí Le pusiste intención Hay como una evolución El look general Me gusta mucho Así que me nota ser buena Pero bueno Es secreta Bueno Muchas gracias Gracias a todos Quiero hacer un agradecimiento Muy especial A Idea Moda Textil Por esas telas maravillosas Son realmente hermosas Esas telas Sin esas telas No haríamos absolutamente nada Que nos mandan todos los días Y aguas de las misiones Y Antonia Trattoria El catering exquisito Que todo el tiempo está disfrutando El jurado Que va a ser A mí no me mandan nada Pero no importa Vamos a ir a un corte Muy chiquitito Sonará la alarma Acá en el taller O no A vos que te parece Que No te lo puedo decir Quedate ahí Porque en un ratito Nada más Esto explota Ya venimos Corte y confección Son todos recibidos Corte y confección Tengo un anuncio muy importante para hacerte Se viene la segunda temporada de corte y confección colección 2019 Si querés ser parte del taller ingresa a el13tv.com.ar y completa tus datos y mandanos tu video Atención porque si en la primera temporada se anotaron 10 mil personas tenés que apurarte Ya, ya te anotás, ¿ok? Y a coser Que es tiempo de costura ¿Sabías que en el verano tenés 50% más de probabilidades que el mar te revuelque Por la arena, por eso emergencias te bonifica el 50% de tu plan de salud por dos meses Y accedes a médicos a domicilio 5 pagos Descuentos de hasta el 50% en farmacias Turnos con especialistas en muy pocos días y mucho más Todo eso desde 20 pesos con 20 por día Llama ahora al 0810-333-3064 Y disfruta porque ahora cuidarse cuesta la mitad Llama al 0810-333-3064 Emergencias, somos parte de tu vida Seguimos con Fabricio y Caterina Y su Lady Gaga espectacular Fabián Bueno Fabricio Y acá la modelo que se volvió muy bien El lejos y el cerca del atuendo está muy bien Me gusta que hayas representado primero una situación de vestimenta Después se la hayas sacado Me gusta que se has tenido los brazos guardados Es como una gran apuesta, una gran propuesta Y como un avance Me gustó que hiciste un bodito armado con tiras Que no te quedaste en la misma tela Le cambiaste la idea esa del calado de la tela a tiras Pero el pensamiento está muy bueno Gracias Fabricio Y eso lo premio muy bien Porque me parece que de eso se trata el certamen Para mí el puntaje es un 8 Gracias Muy bien Vero de la canal Bueno Fabricio Me encantó el factor sorpresa Eso que venía ella toda de negro Y después deslumbró con ese dorado Que tiene tanta luz Y tiene una estética Me gusta esa trenza larga La exageración Los zapatos O sea, re veo Lady Gaga Siento que tenés mucho potencial Así que para mí hoy es un 10 Claro que sí 10 Sí Fabricio, sí Benito A ver Bueno, estos desafíos te calzan perfecto La textura que hiciste del body Me encantó y me encantó con la pasión que le hacías Es como tapado o capa O bueno, en realidad es como una funda Un almohadón Porque no tenía nada ¿Se lo ponga? Sí, pónselo Sí, sí, sí Y la modelo está cada vez mejor Yo te digo que la veo totalmente Genariosa La veo compenetrada En los últimos desfiles Que es increíble Caterina, te felicito ¿Llegás, Fabricio? Acá está en un banquito La realidad que tiene Un dramatismo Nunca visto El body me pareció espectacular Lo que trabajaste Y lo que yo te vengo diciendo Esto mismo Lo tenés que poder Transportar a un vestido de alta costura Y me parece que vos Eso todavía No creés que lo podés hacer Y eso es lo que te estamos pidiendo Hoy Te voy a pasar Mi mejor nota Gracias Bien, Fabric Ayúdenla Gracias Gracias a todos Caterina también un 10 Un 10 para Caterina Muy bien, seguimos entonces Con Daniela Adelante Daniela Y su modelo Justina En su Lady Gaga Hola Daniela Hola Justina ¿Cómo están? Bueno Daniela El continente Y el contenido El continente está bien Si el pensamiento Que vos tuviste Y la idea Está buena El contenido No ¿Por qué? Bueno Porque lo que vos pensás No se representa En el diseño Eso no Hay que transmitirlo Yo no lo veo así Veo como un top Que tiene un montón de tiras Como si fuera un hernés Medio desarmado Con algo también desarmado En el pelo En esa especie de fascinator Se podría decir Y hay pocas cosas Pocos recursos Es un culot Es un cuerpito en plumas Y arriba las tiras Se ve pobre Bueno Daniela Mi puntaje de hoy Va a ser un tres Bueno, gracias Ay, qué mal que viene esto Bueno Vero Bueno Daniela Lo que me gusta de vos Es que siempre Tenés un tema de inspiración Eso rescato de vos Porque es importante Para un diseñador A la hora de empezar a trabajar El resto Me quedó pobre Valoro tu trabajo De esas ballenas encintadas Que fue parecido A lo que hiciste En el desafío De Te había tocado Creo que era El infantil El infantil Sí, sí Que también Me parecía interesante Y me pasó un poco lo mismo Lo veo en el maniquí Y me imagino Otra cosa Y cuando lo veo puesto No me termina De cerrar el concepto Para mí hoy es un seis Bueno, gracias Benito A ver, Daniela Me encanta Cómo pensás Me pasa En esta oportunidad Lo vi un poco Cuando lo estabas haciendo Y la verdad que esperaba Un poco más Pero Me encanta La claridad De pensamiento Que tenés En ese sentido Me parece que Que ganás mucho terreno Falta terreno En poder transmitirlo Un poquito mejor Pero bueno Mi nota hoy es secreta Gracias Gracias, Daniela Entonces Muy bien Y ahora No tengo buenas noticias Porque voy a hablar De los puntajes más bajos ¿Eh? Melisa 36 puntos Gerardo Tenés 41 puntos Las Meji 41 puntos Teresa 38 puntos Y Danielita 36 puntos Estos entonces son Los puntajes Atención Alerta en el taller Alerta en el taller ¿De qué se trata Esta alerta? Mirá la cara De sorpresa Hoy Les cuento Lo que vamos a hacer Hoy De este desafío Va a salir Un ganador Un ganador Significa El que lo hizo Mejor El responsable En elegir El ganador De hoy Va a ser Fabián Paz Fabián Paz Son responsable De elegir El mejor trabajo Todo Vas a tener que pensar Muy bien Quién va a ser Porque después Ese ganador Le va a dar Tres puntos A las personas Que tienen Dentro de las personas Que tienen Menor puntaje Entonces Por favor Pensá bien ¿Quién Va a ser El ganador De este desafío Para vos? Es Bastante difícil Porque Hay Tres trabajos Que me gustaron Por diferentes razones Uno por efecto Uno por Construcción Y el otro Por evolución Del participante Durante el certamen Pensá No sé ¿A vos Qué te puede llegar A definir? Y a mí me parece ¿Cuál Te parece que reúne Absolutamente Todas las cualidades? Bueno Creo que lo tengo Entonces Pensá Mientras yo hablo Vos pensás Un segundito más Fabián Paz Para vos El ganador De este desafío Es? Para mí El ganador De este desafío Es Fabricio Fabricio Vení Fabricio Hoy Fabricio Nos dio show Nos dio Las Vegas Pero Fabricio Tenés la responsabilidad Te voy a recordar Ahí tus compañeros Parados Vengan Acérquense Melisa Gerardo Lasmeci Teresa Y Daniela Por favor Acérquense Pensalo Fabri Pensalo bien Es complicado Vos tenés claro Vos tenés claro Quién trabaja mejor Quién tiene potencial Quién puede demostrar más Los tres puntos Se los voy a dar A personas Que puntualmente Para mí Hoy La rompieron Y no sé por qué Están acá en este puntaje Es para Las Mechis Fabricio hizo justicia Nos merecíamos Esos tres puntos Que nos robó Fabián Tres puntos Entonces Otorgados Por Fabricio A Las Mechis Vamos Mechis todavía Realmente Muy bien Salen de la zona De peligro Entonces Gracias Al puntaje Que les está dando Fabricio Este voto De confianza Muy bien Entonces Nosotros hasta acá Hasta acá Llegamos el día de hoy Espero que les haya gustado El programa Una cosa les quiero decir Nada más Al público Al público Que nos acompaña Porque este programa Es gracias a ustedes También De corazón Que están ahí Que están esperando A ver quién se va Quién será la eliminación Dentro de poco Pero por ahora A coser Que es tiempo de costura Hasta mañana Gracias 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 Gracias